El que se animó a venir es el diputado del PRI, disidente en el PRI, Jorge de la Cruz. Muchas gracias por estar aquí, Jorge. ¿Cómo viviste desde dentro del Congreso? Los veo ahí como en una jaula de cristal, de repente, muy llenos de asesores y el público acá atrás. Nunca había estado en una sesión de pleno en este nuevo Palacio Legislativo. ¿Cómo se vivió este tema de hacer una ley, impulsarla, algunos, la mayoría, y después echarla para atrás? Qué bueno que nos acompañas en la sesión. Eres bienvenido, ya sabes, las veces que quieras. Y sí, bueno, un tema complejo, un tema complicado, porque evidentemente lo que queremos es sacar una ley que verdaderamente proteja a esta profesión, a este trabajo, a esta labor periodística y de defensa de los derechos humanos en el Estado de Guanajuato. Ese ha sido, me parece, el interés. Yo me atrevería a decir de toda la legislatura, cuando menos el personal, así ha sido. Y al mismo tiempo he sido muy respetuoso también de la Comisión de Derechos Humanos, que ha sido la que ha propuesto, la que ha trabajado. Sé que llevan ya un trabajo de alrededor de 10 meses. Y que sin lugar a dudas ahora, con estas opiniones que hacen a través de los medios de comunicación, los propios medios de comunicación, que nos hacen llegar algunas deficiencias que tiene la propia ley, nos planteamos muy seriamente… ¿A ti te gustaba la ley? ¿La viste? ¿La leíste? Sí, sí, sí. Porque a mí ya me acusaron que no la leí, aunque sí la leí. No, sí la leí. La verdad es que era una ley que además, en el caso de que hubiera sido discutida el día de hoy, tenía muchísimas reservas, tenía muchísimas reservas de muchos diputados, que no estábamos… Pero a ver, son 10 meses de trabajo. Ustedes que la hacen tienen reservas. Los periodistas que participaron en los foros, yo no fui uno de ellos, pero hay gente que participó con mucha, digamos, constancia, no veían reflejados sus aportaciones. Entonces, parecía un gran fracaso lo que estaba pasando. Pues creo que es al final lo que nos lleva a tomar la decisión el día de hoy de discutir más la iniciativa, de discutir más… No hubo presiones de fuera, Jorge. Esto que… digo, hay solicitud de derechos humanos, pero no se jugó de otra manera el tema. No es una jugada de pizarrón. Sabemos cómo se manejan los temas en política. Cuando menos yo te puedo decir de mi parte y que yo tenga conocimiento, no es una jugada de pizarrón. Lo platiqué con la propia presidenta de la comisión, su intención era sí subir el dictamen el día de hoy, sí discutirlo el día de hoy. Y en la misma plática, en la misma temática, yo le decía de la oportunidad que teníamos de todavía regresar a la comisión, de sí citar al procurador y no nada más citarlo, sino que sí venga, porque me parece que en las mesas de trabajo no estuvo presente, de recabar toda esta información que nos han dado los propios medios de comunicación y de entonces sí mejorar el dictamen. Bueno, esa fue una plática que tuvimos el día de hoy por la mañana y bueno, al final así se hizo, se logró el consenso con todos los grupos parlamentarios y creo que hoy hay una nueva oportunidad para poder legislar de una mejor manera en este tema que es tan sensible como lo es la protección a quienes se dedican al periodismo y a la defensa de los derechos humanos. ¿No corremos el riesgo de que se vaya a la congeladora, de que esta legislatura ya no se quiera ocupar? No, desde luego que no, por lo menos yo hago el compromiso y lo hago en tu espacio que hoy me permites, el compromiso de legislar dentro de esta legislatura en el tema y de sacar el tema, así lo habré de abordar con mis compañeros del grupo parlamentario, con algunos otros diputados de otras fuerzas políticas. No me había sumado yo de manera presencial a los trabajos de la comisión, pero hoy hago el compromiso de estar presente en los trabajos para poder aportar lo que mejor esté en mis manos para que salga una legislación, te repito, que satisfaga a todos los interesados. Ya huele mucho a pizza, ya vámonos. Muchísimas gracias, Jorge, por estas opiniones. No sé si algo más quieras agregar, pero de mi parte sería todo. No, nada más reiterarles el compromiso a ustedes y a los banajuatenses en legislar lo que mejor esté en nuestras manos. Y nada más eso, agradecerte el espacio como siempre. Tu situación en el PRI, ahora que te descuentan dinero y cómo están las cosas, ¿no está fracturado el grupo? Bueno, creo que es sólo un reflejo de cómo está el grupo. La verdad es que ha sido muy penoso el tema y no tiene que ver con el tema de los recursos, no tiene que ver con si me dan o no me dan dinero, tiene que ver con el trato que he recibido yo dentro de la fracción y que aparentemente con este trato pretendieran callar muchas veces las opiniones que tengo. O sea, un tema de libertad de expresión. Sí, así pareciera. Y bueno, evidentemente eso a mí no me va a callar. Yo estoy aquí y soy diputado hoy y soy orgullosamente priista por ser revolucionario, por tener ideas distintas, por ser alguien que propone algunas veces bien, algunas veces mal, pero evidentemente no voy a dejar de hacer este trabajo. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti. Ya quedan pocos que sean orgullosamente priistas, Jorge es uno de ellos. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial desde el Congreso de Guanajuato, de un grupo de periodistas preocupados por lo que está ocurriendo. Bueno, no pudimos hablar con todos ellos, desde luego fueron muchos más los que estuvieron, como usted vio en la fotografía, en el salón de sesiones hoy aquí del Pleno en Guanajuato. Mañana regresamos a nuestros estudios, ahí platicaremos las consecuencias y todo lo que vaya surgiendo de este y de otros temas, también el asunto de la violencia que se cierne sobre municipios de Guanajuato como la zona de Los Apaseos y San Miguel de Allende, afectados gravemente por los hechos que ya le informamos aquí.